Música Venís a la casa grande para quedaros Lo que usted mande, don Pedro A mandar don Pedro, que para eso estamos No ve que se los van a robar, por Dios bendito, suéltame Si te arrancas antes de tiempo el que te pega el tiro soy yo Que parece que no sabes cómo las gasto Nosotros, Paco y yo, habíamos pensado que irían a la escuela Ahora todos quieren ser señalitos, Paco, ya lo sabes Si es de la casa grande, ya te dije tú Puedo oír, ver y callar ¡Kia! 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 ¡Mira a la abuelita! El porvenir hija El porvenir El porvenir